¿Qué es la propuesta de los no docentes? ¿Qué es la propuesta de los no docentes? Basta de coordinadores. Y desde lo social, hacer un acompañamiento al compañero no docente basta de indiferencia. Estamos cansados de palabras bonitas y promesas incumplidas, porque se prometió una sede, se viene prometiendo de varias elecciones. Una sede no la tenemos, la personería jurídica no la tenemos, un predio todavía no lo tenemos para el esparcimiento del compañero no docente. Estamos trabajando para conseguir o para hacer un convenio del 82% para el compañero. Cuando se jubile hoy y caminando por las diferentes dependencias, hablando con un compañero me decía, Sebastián, me estoy jubilando y me voy a jubilar con el 50% de mi sueldo. Y esas son las propuestas, los compañeros en realidad, esto fue invitar a los compañeros el día después de las elecciones, después que haya una lista ganadora, a trabajar en conjunto, pedirle a los compañeros que no están afiliados a afiliarse, para que luchemos en conjunto. Esta plataforma surge de las caminatas, de hablar con los compañeros, de consensuarlo con el grupo, todo, en realidad quisimos ser cortos y precisos, digamos, en nuestra plataforma.